Señor, quiero estar a tu lado, quiero estar contigo De tu mano quiero caminar, que tu manto sea mi abrigo Yo sé que tienes el cielo prometido para los que hacen tu voluntad Paz que tú me das, paz que tú ande leen Profundo manantial, que sacia mi ser Paz que tú me das, paz que yo ande leen Profundo manantial, que sacia mi ser Paz que tú me das, paz que yo ande leen Profundo manantial, que sacia mi ser Paz que tú me das, paz que yo ande leen Profundo manantial, que sacia mi ser Señor, por mí fuiste al Calvario Realizaste el milagro que salvó a la humanidad Gracias por enseñarme a perdonar Por enseñarme a compartir, la paz y amor que tú me das Amor que tú me das, amor que yo ande leen Profundo manantial, que sacia mi ser Amor que tú me das, paz que yo ande leen Profundo manantial, que sacia mi ser Amor que tú me das, paz que yo ande leen Profundo manantial, que sacia mi ser Amor que tú me das, amor que yo ande leen Profundo manantial, que sacia mi ser Amor que tú me das, paz que yo ande leen Profundo manantial, que sacia mi ser Amor que tú me das, paz que yo ande leen Profundo manantial, que sacia mi ser Amor que tú me das, paz que yo ande leen Profundo manantial, que sacia mi ser Amor que tú me das, paz que yo ande leen Profundo manantial, que sacia mi ser Amor que tú me das, paz que yo ande leen Música Toque la puerta de su habitación, más nadie me contestó Toque de nuevo, de nuevo a tu cala se abrió Y de rodillas estaban de mí, su mirar me estremeció Era mi madre, que entre sollozos hablaba con su señor Muy callado, yo estuve escuchando, su oración quebrantó Y las cadenas cayeron de mí, el señor me libertó Seguí su llanto, tomé su mano, Dios contestó tu oración Y allí llorando, seguí escuchando, de otras madres su clamor Madres unidas de su clamor, piden al cielo el perdón Porque sus hijos andan perdidos Oí, madres que lloran ante Dios Pidiendo que tu salvador Ya de ellos la piedad Y conteste hoy su petición Madres unidas de su clamor Bienvenidos a Tratar Madres en Clamor Este es el tel familiar, donde no solamente es la madre El padre, los hijos, los esposos, las esposas, la tía, la abuela El primo, la prima, el cuñado, el yerno, la comunidad Los hermanos, el cuerpo de Cristo Cada uno de nosotros Aleluya, gloria a Dios Que el Señor conceda las peticiones Felicidades Que Dios bendiga a los que están de cumpleaños Aniversario de bodas Y todos los que están celebrando un tiempo maravilloso Bendito el que vive para siempre Creo que es un tiempo muy hermoso Y sé que hay muchas familias deleitándose Felicitamos a Glorimal por su aniversario Aleluya Que fue el 15 de febrero Juntamente con su esposito Para que Dios siga bendiciendo Cada matrimonio, cada familia Todos los que están de cumpleaños De fiesta, de boda Oh, gloria a Dios Aleluya Glorificado sea el nombre del Señor Y podamos seguir hacia adelante Bendito Dios grande y temible Dios bueno Dios maravilloso Tú que levantas Tú que afirma la vida Tú que nos das las fuerzas para proseguir Estamos en un tiempo muy hermoso Muy maravilloso Que cuando le busquemos hermanos Vamos a ver sus promesas En nuestras vidas Y será notorio lo que el Señor va a hacer En nuestra vida Así lo creemos Por su bendita palabra Él es fiel, es verdadero Aleluya Así que Dios bendiga Cada hermano en la fe Vamos a inclinarnos hacia el altar Sea la paz de Dios Te damos gratitud Padre Santo Gracias por un día más Que podemos clamar Por nuestras familias Gracias por tu amor Tu comprensión Por darnos la familia Que nos has dado Gracias por los padres Por los esposos Por los hijos Por las abuelitas Por las tías Por los tíos Por los sobrinos Por los que están de boda Por las que están embarazadas Las que van a sala de parto Oh Señor Que Tú te glorifiques en esos partos Y que Tu mano poderosa Sean ellos Que todo salga bien Padre Para la gloria En tu nombre Los niños que van a nacer Los milagros que estás haciendo Las personas que todavía Están siendo rescatadas En Turquía Milagros y prodigios Por lo que Él En medio de todas las calamidades Vemos Tu mano poderosa Extendida Tu amabilidad Tu cuidado Tu protección El gran corazón Dios mío Que muestras Tu amor Para cada uno con nosotros Por nuestra familia Aún por nuestras propias vidas Padre Si no fuera por Tu misericordia Porque no nos has pagado Conforme a nuestras malas acciones Por nuestras acciones Estuviéramos atormentados En prisiones de oscuridad Mas Tu bondad Y Tu sangre Nos ha redimido Entregaste Tu vida Para salvarnos De nuestros pecados Gracias por Tu sangre Que nos limpia De toda inmundicia Nos ha redimido Y tenemos acceso Al Padre Oh Gloria a Dios Así que nos encomendamos Nuestras cargas Hacia Ti Padre Santo Y sé que Tú nos redimes Sé que Tú nos fortaleces Bajo el tema La amabilidad Del corazón Filipenses 4-5 Que su amabilidad Se evidencie A todos El Señor Está cerca Padre Padre que seamos amables Padre que seamos bondadosos Que no nos seamos egoístas Y no nos inclinemos No solamente a nosotros Hay tantas familias En necesidad Unos conocen Tu palabra Otros desconocen De esta salvación De este gozo De este gran poder De este santo Y poderoso Evangelio Permite que aquellos Que nunca han conocido La luz Puedan conocer Y sean libres Del cautiverio Por amor A Tu nombre Señor Y los que están Firmes en Tus caminos Que conocen Este santo Y bendito Evangelio Puedan conocer Padre Cada día más Y deleitarse Del amor De Jesús De Tu gran compasión De Tu gran amabilidad Del cuidado Que tienes Para cada uno De nosotros En Tus manos Nos disponemos Creemos que eres fiel Creemos que eres bondadoso Que no estamos solos Que no estamos desamparados Que Tu cuidado Tu gran amor Padre santo Está para con nosotros Gracias Señor Tú viniste a salvar Lo que se había perdido Al que quieras salvar En esta hora Al que quieras libertar Con Tu dieta victoriosa Padre Oramos para que La viuda El huérfano El preso El abatido Los que sufren Padre Los perseguidos Reciban consuelo Reciban la paz Por el poder De Tu palabra Que su amabilidad Estás evidente A todos El Señor Está cerca Filipenses 4 5 La sociedad Honra a los caballeros Por definición Un caballero es alguien Que trata a los demás Con cortesía Consideración Y respeto En contraste A una dama Se le describe Con frecuencia Como una persona Tímida De voz suave Y fácil De atropellar La amabilidad Es una característica Del corazón Un rasgo Que Dios honra Y Eplenfica Puede ser Una fiera Con voz de sirena Que no tiene miedo A defender Lo que es correcto Aún así Irradiar gentileza Permite que Dios Te ayude Cada momento A mostrar La dama Que hay en ti Bendito Dios Gracias Padre Gracias Padre Santo Dios Oh que lindo Dios Gracias por tu presencia Gracias por tu amor Gracias por tu cuidado Gracias por tu gran bondad Gracias por tu cuidado Gracias porque estamos Esculpidos en el hueco De tus manos Gracias porque tu nos sostienes Gracias porque Puede ser que la voz Aleluya No haya miedo De defender Lo que es correcto No haya miedo Padre que se levanten Mujeres Valientes Instrumentos poderosos En el Señor Sabemos Padre que tu creaste Al hombre Como cabeza del hogar El hombre es el ejemplo Que educa al niño En la palabra del Señor Que se sienta con su esposa Y que se educa Cada uno Comparte en esa armonía En familia La palabra del Señor Padre que seamos amables Que demos fruto digno De arrepentimiento Presentamos nuestras vidas Y te damos gratitud Presentamos nuestros corazones Y el alma Cuerpo y espíritu Entregamos la lengua Entregamos las emociones Entregamos el carácter Entregamos las paredes Del corazón Para que sean limpiadas Nuestros oídos De la cabeza Los pies Nuestras manos Nuestros ojos Los pies Que no seamos apresurados Para hacer el mal Que seamos bondadosos Amables Humildes Danos dominio propio Que demos fruto Digno de arrepentimiento Que nuestras familias Vengan a salvación Que traigas a salvación Sean libres Te puedan confesar Salgan de ataduras De ligaduras Por el poder De tu palabra Que ellos puedan Confesar de Jesús Y reciban La liberación Del cautiverio Que tu cortes Padre Con toda maldición Dios mío Que el pueblo Está aclamando Que están renunciando A hábitos A prácticas Dios mío Se están volviendo A ti por amor A tu nombre Que seamos amables Padre Que nuestras familias Que nuestro territorio Nuestra nación Nuestros vecinos Reciban Padre Ese amor Oh Señor Padre Trae la shalom En medio de los tiempos En un mundo caído En un mundo En donde habita La maldad En un mundo En donde habita El pecado Tu mano poderosa Si extendida Guárdanos Padre Cúbrenos Señor Todo lo que se levanta En nuestra contra Todo lo que se levanta Para estorbar Padre Ninguna alma forjada Prospere Señor Que seamos amables Que podamos vivir Para ti Señor Tal como dice Mateo 11 29 Carguen con mi yugo Aprendan de mí Pues yo soy apacible Y humilde De corazón Y encontrarán descanso Para su alma Padre Que en ti Hallemos descanso Que en ti Reposemos Que en ti Padre Podamos gozar Nuestra alma Sea libre Que el gozo De jachense A nuestra fortaleza Padre Que aceptemos La voluntad tuya Que nos aferremos A la fe Que aprendamos A tomar el madero Y a seguir tus pisadas Haznos apacible Haznos humilde De corazón Padre Para que nuestra alma Repose Para que nuestra alma Se goce Y no hay que estorbo En las oraciones Por eso venimos En gratitud Tú tienes el control Padre Colosenses Capítulo 3 Verso 12 Como escogidos De Dios Santos Y amados Revistiéndonos Del afecto Extrañable Y de bondad En humildad Y en amabilidad Y paciencia Padre Pon eso En nuestras vidas Pon una conducta Padre Como hijos De Dios Como santos Hemos sido Santificados Por medio De aquel Que nos amó Y nos llamó A la luz Admirable Que podamos Vivir Como santos Como hijos Amados Revistiéndonos En ese afecto Extrañable Padre Imparte bondad Humildad Amabilidad Y paciencia Danos esa bondad Que seamos bondadosos Que seamos humildes Que seamos amables Que seamos pasivos Padre Pon mansedumbre Imparte dominio propio Pon chalón En la familia Trae la plenitud De gozo Padre Pon la armonía Señor En los hogares En los matrimonios En los hijos En los nietos En las generaciones En las familias Padre Rompe cadenas Renueva nuestra mente Del corazón Los pensamientos Los proclamamos A la obediencia De Jesucristo Nos ligamos Al cuerpo de Cristo Por el poder De tu palabra Reprendemos Aquello que no sea tuyo En el nombre De Jesús Y que nuestra alma Te alabe Con todo el corazón Padre Purifícaros Y guárdanos Padre De todo lo que no sea tuyo Por el poder De tu palabra Señor Todo lo que planifica Todo lo que proviene De la oscuridad No prospere En nuestra vida Sino que seamos amables Que seamos humildes Que seamos bondadosos Y con toda paciencia Por amor a tu nombre Primera de Pedro Capítulo 3 Versos 3 y 4 Que la belleza De ustedes No sea externa Que su belleza Sea bien incorruptible Que procede De lo íntimo Del corazón Que consiste En un espíritu Suave y apacible Esta que tiene Mucho valor Delante de Dios Padre Que nuestra belleza Sea de lo más Profundo del corazón Imparte en la familia Esa belleza En lo íntimo Del corazón Oh Padre Santo Que sea suave Que seamos apacibles Imparte la paz Y la armonía En los hijos En la familia Que los hijos Reciban el bálsamo Ese amor Ese cariño Padre Que sean libres De ese atormento Que los oprime Que ellos puedan salir De ese cautiverio Sean libres De todas esas ligaduras Por el poder De tu palabra Venga la salvación Al esposo A la esposa Los hijos Cubre nuestros hogares Pon tu manto De poder Mira las peticiones Chagüechiré Provee Trae provisión Sea económica Sea espiritual Sea salvación Sea niños Que no tienen Un buen reposo Lo que está en la casa Lo que falte La necesidad Padre Trae el recurso Proveele Dios mío Trae provisión Tanto espiritual Como material Porque tu conoces De lo que estamos faltos Tu ser sustento Padre Tu ser la provisión Padre santo Liberta aquellos Que están en las calles Hijos que están En las drogas Hijos que están En la barra Hijos que prostituyen Hijos que están En el narcotráfico Hijos que andan Por malos caminos Que se desviaron Hijos que andan Inmoralidades Padre produce cambio Trae salvación En esos esposos Reverdes En esas esposas Reverdes En esas familias Que necesitan Ser restauradas Por el poder De tu palabra Señor Primera de Timoteo Capítulo 6 Verso 11 Tu hombre de Dios Huye de esto Y esmerate En seguir la justicia La piedad La fe El amor La consistencia La humildad Padre Por amor A tu nombre Ayúdanos A conducirnos En justicia En piedad Padre santo En la fe Deposita el amor Padre Danos amor Cada día Oh Señor La constancia Ayúdanos A ser perseverantes Ayúdanos A ser humilde De corazón Por amor A tu nombre Ayúdanos A vivir Conforme a tu palabra Señor Y que nuestras familias Gocen De esa salvación De esa paz De esa armonía Efesios Capítulo 4 Verso 2 Siempre humildes Y amables Pacientes Tolerantes Los unos con los otros En amor Padre Trae humildad Dios mío Que seamos amables Que seamos humildes Que seamos pasivos Pon paciencia La tolerancia Los unos con los otros Padre Que haya soporte En la familia Que no importa Las indiferencias En el amor De Cristo Una unidad Señor Trae la paz En la familia Aún en las familias Creyentes Aún en el cuerpo De Cristo Aún en las congregaciones En las naciones En el territorio En el país Por amor A tu nombre Filipenses Capítulo 4 Verso 5 Que su amabilidad Sea evidente A todos El Señor Está cerca Padre Tú estás cercano Tu oído Está preso Padre Tú nos escuchas Primera de Pedro Capítulo 3 Verso 15 Honren en su corazón A Cristo Como el Señor Estén siempre preparados Para responder A todos los que pidan Razón y esperanza Que hay en ustedes Padre Que tú pongas Palabra de sabiduría Ese maná Padre Santo Esa esperanza Padre Que la presencia De Adonai Sea ministrándonos Padre Proverbios 15 Dice uno La respuesta amable Calma El enojo Padre Que haya respuesta dulce Que haya la paz La armonía Salmo 37 Verso 11 Los desposeídos Heredarán la tierra Y disfrutarán De gran bienestar Padre Nuestras familias Las depositamos En tus manos Depositamos Las peticiones Las necesidades Las añadiduras Cada situación Lo que es imposible El país La nación El territorio Los vecinos Las comunidades Las almas Vengan A salvación Vengan Arrepentimiento Cambia los corazones De piedra Toca a la familia Toma nuestra familia En tus manos Nuestros hogares Se han cubierto El ángel de Jehová Dios mío Se acampando Alrededor de nosotros Salva Por amor A tu nombre Rescata A nuestra familia Fortalece A los que están De luto En llanto Y dolor Fortalece A cada familia En el nombre De Jesús Amén Amén